Así es, hoy tenemos la visita de una persona muy, muy especial. En este momento, el rector del santuario, el padre José Joaquín Espino, desea hacer un reconocimiento en nombre de la Archicofradía de la Virgen de la Caridad y en el suyo propio, a tantos años de dedicación y esmero al cuidado de esta bendita imagen que tanta devoción inspira a sus fieles y al servicio de la Iglesia, maestro, amigo y mentor de muchos de nosotros. Y nos referimos a que está aquí hoy en una visita muy especial el señor Rogelio Celada. Que se escuche un gran aplauso para recibir a nuestro amigo querido Rogelio Celada. Vamos a recibir a Rogelio Celada como se merece, un hombre que durante muchos años estuvo a su cargo esa imagen de la Virgen de la Caridad. Acá está Gustavo Cadarzo, el presidente de la Archicofradía y también el rector del santuario, el padre Espino. Rogelio Celada nació el 5 de diciembre del año 1944 en Isabela de Zagua, provincia de Villaclara, Cuba. En el año 1962 estuvo en el seminario San Carlos y San Ambrosio en el Cobre, provincia de Oriente, Cuba, donde estudió filosofía y teología. Emigró a los Estados Unidos en el año 1980 por el Mariel y se trasladó a Puerto Rico, donde permaneció hasta el año 1987. Allí trabajó en tienda de ropa y a la vez colaboró con la hermandad de la Virgen de la Caridad, fundada por el padre Nicanor Valdecia. Preparando las celebraciones de la Virgen de la Caridad y además dirigía el coro de voces cubanas de dicha parroquia. También estudió en el Instituto Superior de Teología y Pastoral de San Juan de Puerto Rico. En el año 1987 vino a Miami y es cuando Monseñor Román le pide que restaure la imagen de la Virgen del Santuario con motivo de la visita del Papa San Juan Pablo II a Miami. Desde entonces se ha ocupado de esta imagen hasta que su salud se lo ha permitido. Además, confeccionaba las imágenes de la Virgen que se rifaba para el sostenimiento de este santuario. Rogelio Celada fue miembro de la Comisión de Liturgia de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos y director asociado de los Ministerios Laicos de la Quidiócesis de Miami para el Habla Hispana. Fue profesor de la Universidad Católica de Washington y del Seminario San Juan María Vianey y del Instituto Pastoral del Suroeste. Impartió los talleres de liturgia en varios países de Latinoamérica y en casi todos los estados de este país. Por muchos años escribió el manual del proclamador y colaboró con la voz católica, con comentarios bíblicos y activos. El Papa Benedicto XVI le concedió la medalla Proclemencia et Pontifiche. También ha promovido la música litúrgica cubana siendo el autor del popular canto Virgen Mambisa, entre otros. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a la demolición del club.